Cuando sepas que los pasos que suben la escalera de ninguna manera vienen por vos Cuando te sorprenda un grito llamándote lejano y entiendas de antemano que es una voz Cuando suena una campana pisando la hora anunciando otra honora de lucidez Cuando pasen por la radio la misma melodía que oíste cierto día pero al revés Entonces, entonces Comprenderás Comprenderás Entonces 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 Comprenderás Comprenderá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.